¡Oí, déjala ir! Lo importante es que la jefa pudo llegar al final y nos trajo la suerte para ganar... Yo le puse una hermela y le echaste un jamón al árbitro. Mi patna, me puse la patna. ¡Ay! La jefa le dio el empujoncito a la roja para ganar. ¡Ay! Lo de la salida, la salida para el mar. ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué es salida al mar, Galdámez? Era un decreto para la salida a las seis y media de los funcionarios. ¡Imagínese! ¡Media hora más tarde! ¡Ya! ¡No, pues así no, pues! Yo a las seis en punto me pongo las zapatillas de cine deporte y me voy con un pago. La zona te llama a disfrutar de un programa lleno de beneficios. Con la zona Entel PCS acumula puntos Círculo Más y canjealos por miles de premios. Tarjetas de recarga para hablar mucho más. Equipos y viajes a tus destinos soñados. Además, aprovecha increíbles descuentos en los mejores restaurantes de tu ciudad. Y disfruta grandes descuentos en entradas al cine y al estadio. La zona te llama. Entel PCS. Vivir primeros el futuro. Esta es nuestra Patagonia. Endesa y Colburi quieren arrasar nuestro patrimonio con 2.300 kilómetros de torres. Esto no es necesario. Es la peor imagen país. Patagonia sin represas. Viva con nueva energía. Conéctese gratis a la red de Metrogas. Pronto visitaremos su hogar. Cómodo, limpio y económico. Metrogas es gas natural. Cuando hablas una Yuki, embalarás con cada lata. En Yuki está el mejor carrete, el reventón que hacía falta. Yuki te hará rayar. Yuki te hará bacán. Yuki, Yuki, embalarás con cada lata. Yuki, Yuki, el reventón que hacía falta. Bajón, la mía salió mala. Confía en tus instintos, no en los comerciales. Ellos nunca tendrán que ir al banco. Y tú, disfruta la libertad que te ofrece la única banca remota. T-Bank. Tu generación. Más puntos, más premios. Estos son algunos de los primeros ganadores con la tarjeta de crédito. París. Más fácil en ninguna parte. Fantástico, no tuve que llenar ningún cupón. Con mi lista de novios, junté puntos y gané. No creí que era tan fácil ganar. Lo único que hice fue comprar. Estupendo. Es muy fácil ganar, sin concursos ni sorteos. Cada 100 pesos, un punto. Junta puntos y gana premios con tu tarjeta de crédito. París. Ya, está bueno. Que me quiero ir a mi casa, oye. No le hagan más preguntas. Pero, ¿una última? ¿Última? Oye, pero ¿hasta cuánto? No botes tu dinero, hombre. No importa, tengo más. ¿Quién es el mundo y por qué está tranquilo a su papá? ¿En qué termina LOL? Pues se va. ¿En LOL? ¿Quién va a ser? ¿Lagos? ¿O insulsa? Moneda sin número. Hola, soy una Mac. Y yo una PC. Tengo que preguntar. Estaba en mi escritorio cuando alguien pasó y descuidadamente tropezó con mi cable de corriente. Me lanzó al suelo y ¡paz! ¿Sabías que las Macbook vienen con un cable de corriente que se conecta magnéticamente? Así que cuando lo jalas, se desprende. Todo está muy bien pensado, como la pequeña cámara incluida. Mi vida está pasando ante mis ojos. Veo un atardecer y un hermoso campo de trigo. ¿No es tu protector de pantalla? Sí. Nuevo Capel Sour Light. El primero. El auténtico. Todo el sabor del mejor sour. Liviano en calorías. Liviano en alcohol. Nuevo Capel Sour Light. Un placer sin culpa. Julio, amigo, super amigo. Necesito tu ayuda. Es día de mudanza. Los árboles para la perraza. Compré un armario. Hermano, ¿lo puedes llevar al partido? Qué buen día para el barco. La Ram Qualcomm es una camioneta versátil que logra muchísima atención. Querido, tienes que traer nuestro nuevo sofá. Pero le podría traer muchísima atención a usted también. La Dodge Ram Qualcomm. Me he idea. Me he idea. Pásame la ropa, que quiero que quede perfecta, bien ordenadita, como está, porque el desorden me vuelve loca, 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 ¿te parece? Ordenadito, así, hay harto lugar acá para... Te sentíos como en casa en el nuevo autobús. Nueva línea 2005, de Turbús. Bueno, ¿y para dónde va? Voy a decirle a mi hijo que lo he hecho de menos, ¿por qué no decírselo ahora que estoy vivo? Porque después es bastante difícil. ¿Y usted dónde va? Voy a decirle a Felipe que sí, que quiero casarme con él, que me convenció. ¿Su hijo? Nació hace unos días, quiero mostrárselo a mi vieja, ella vive lejos y no pudo llegar. ¿Y usted dónde va? Disculpa. Está bien. Creo que quiere averiguar si queda de cancha. ¿Y tú? ¿A dónde vas? Hoy es el cumpleaños de mi hermana. Deja a los que están ahí atrás, vienen conmigo. Quiero que escuche un cumpleaños feliz, muy especial. Porque hay una parte de ti que viaja en cada una de tus llamadas. Siente la confianza. Este verano, todo un panorama. Viña, Ciudad Bella. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha temido ser mojado a la fuerza. Desde el mamut mala onda, un gran elefante que perseguía y mojaba a los cavernícolas alegones, hasta nuestros días, donde reina en la jungla de cemento, el guanaco. Este extraño vehículo de las fuerzas de orden, del cual poco o nada sabemos, pero que hoy conoceremos un poco más en... La historia del guanaco, el documental. Mucho se ha especulado sobre el origen de su líquido. Bueno, el precio nos subió harto. Así que le hacemos una mezcla al agua del guanaco, bueno, eso, le ponemos un poco de todo. Pero es apta para el consumo humano en todo caso. ¿Alguna otra duda? ¿Y la luz, señor Velasco? Subió, pues. Qué nata, ¿no? Y cuénteme, ¿el pan? Bueno, subió también. Pero eso es producto de la crisis subprime asiática, que bajó cuatro puntos promedio y afectó la canasta básica. Pero, ¿usted sabe cuánto sale el kilo de pan? Claro, este... Más o menos, ¿no? Redondeando el kilo de pan, eh... Espere... Esperemos un poco que me entró un llamado. Consuelito, ¿a cuánto está el kilo de pan? Cuénteme ya. Pregúntele a Maro... Pan, pues, Consuelo. Ese... Pa' comer, pues. Para comenzar...